Yo nacido en el barrio, no sé de qué madre Que supo al instante librarse de mí Yo no la culpó, ganó si pensaba Que yo no debiera vivir Y también tuve un padre, no supe quién era Así que no puedo jactarme de él Nací de un soldado de paso a la guerra ¿Quién sabe en qué tropa o puertel? Con tan rancio y naje bien pude elegir profesión Yo me acuesto con todo el que pasa por este corazón Una dama demuestra con finos modales Su gracia nobleza de sangre real Yo los olvido tendida de espaldas En cualquier rincón del corral Si pudierais mirarme, mirarme a los ojos A esta zorra mañada en sudor Para los hombres soy solo un antojo Me vendo el mejor compiador Y para convencerse hay algo que no ha de fallar Un toblón en las manos y verá lo que puede comprar Me eleváis a los cielos Maldigo ese cielo Jamás será mío No habréis más de él De todos los hombres que me han ultrajado Vos sois el más sucio del más cruel Vos tres tiernas locuras que han hecho conmigo Perdida en el odio con rabia y dolor Yo sé defenderme de golpes y ofensas Mas no de dulzura y de amor Yo no soy dulcinea No soy de un ser celestial Soy algonza Ramela de estado Pecado mortal ¡Bravo! 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 Si está muy cabrona Un arroquedor ¡Bravo! ¡Bravo! Ha llegado el momento Me voy a sentar aquí En medio de ustedes Porque ha llegado el momento En el que yo las voy a dar ¡Bravo! ¡Bravo! Me refiero A las... ¡Bravo!